Esta falta de nieve realmente es increíble, o sea, nos acordamos algunos hace muchos años que alguna temporada hemos tenido en ese sentido, pero la verdad que es increíble la poca nieve que tenemos, ¿no? La escasez de nieve en toda la cordillera, la verdad que es alarmante. Este año la nieve ha sido muy escasa en toda la zona de la Patagonia. El atractivo principal que contamos no lo podíamos utilizar. Cuesta convencer a la gente de que por ahí vaya a navegar al lado de Nahuahuapi cuando lo que ellos querían era hacer crineo o realizar alguna clase de esquí. Nos asusta mucho la temporada de verano que viene. Es un factor crítico para el invierno la nieve. Estamos en la ciudad de San Carlos de Goriloche, camino al centro de esquí de Cerro Catedral. Este centro invernal es el más grande de Sudamérica y el que mayor recepción tiene de turistas en esta época del año. Es el segundo año en pandemia y lamentablemente este año falta mucha nieve. Este año la realidad es que las nevadas naturales todavía se están haciendo esperar, por lo cual la oferta de pistas en alta montaña todavía es muy limitada. Estábamos esperando alguna nevada durante la temporada de invierno, no llegó. La gente eligió a Goriloche por la nieve, no solo por el esquí, sino por todas las actividades que se pueden hacer. Y bueno, difícil afrontar el invierno sin nieve, pero confiando en que Goriloche tiene otras actividades para ofrecer. Cerro Vallo, que también está sin nieve, Chapelco está sin nieve. Entonces la gente elige el invierno para vacacionar en nieve y no tenerlo es una complicación y entendemos por ahí hasta que la gente se molesta. Bueno, nos pregunta, bueno, pero yo vine a buscar nieve y bueno, es algo que por ahora no controlamos. Con un país bloqueado, cerrado, sellado, sin extranjeros, hay muchas cancelaciones de reserva producto de que no nieva. Ya es hora de que Goriloche piense en hacer pistas con nieve artificial o nieve producida. Estamos supeditados a que esa nieve alcance a abrir la parte superior del cerro. Es tener temporada o no tener temporada. Son tres meses por año, ya perdimos la oportunidad en 2020, por cuestiones de la pandemia. Este 2021 el clima nos está jugando esta pasada, pero bueno, nuestro esfuerzo, nuestro compromiso está intacto. Estamos en Chapelco, el centro de esquí de San Martín de los Andes en la provincia del Neuquén. Este, como muchos centros de esquí de la República Argentina, están sufriendo fuertemente la escasez de nieve. Por eso tienen que trabajar para juntar nieve, para fabricar nieve y trasladarla, y así poder garantizar un mínimo servicio en esto que es la pasión del mundo de la nieve. Teníamos muchas expectativas de tener un buen invierno. Empezamos a tener el rebrote del COVID, lo cual puso en juego la temporada. Y después la naturaleza nos jugó una mala pasada. La nieve que se hace rogar, que vino en Cuentagotas, muy de a poquito. Y bueno, hoy estamos en una situación con una montaña bastante restringida en cuanto a superficie esquiable y disminuye bastante la cantidad de gente. Estamos en Cerro Vallo, subiendo en esta telecabina que es para seis personas. Es el medio más importante que sale de la base del centro de esquí. En toda la parte baja del centro de esquí lamentablemente no hay nieve, pero el área de principiantes se encuentra a los 1.500 metros, que es a donde llega esta telecabina. Vamos a ver cómo es la situación en esa parte alta de la montaña. Se han hecho trabajos con movimientos de nieve con máquinas. Cada rincón donde haya una capa de un metro o 40 centímetros, las máquinas los llevan a las pistas con trabajos durante la noche de horas y horas y horas de movimiento. Que eso no se ve, son trabajos que no se ven. Y después otro tipo de trabajo es manual con grupos de gente que se va paleando, se va llevando. Se trata de mover la nieve con acercar la nieve a las pistas y que las máquinas las repartan. Y todo el esfuerzo va apuntado a eso, a mantener lo que tenemos hoy abierto. Estamos en la ciudad de Esquel, en el camino de acceso al centro de actividades de montaña que tiene esta ciudad de la provincia de Chubut. Lamentablemente en los últimos días tuvieron que tomar la determinación de suspender todas las actividades que se realizan producto de la falta de nieve. No ha caído nieve, sino que tampoco ha llovido y eso es muy grave para los riesgos de incendio y riesgos forestales. Bastante angustia porque había una expectativa muy grande para la temporada. Arrancó prometedora y rápidamente, como ya se sabe, por la falta de nieve se vino abajo. El cambio es abrupto, o sea, de poder trabajar mediodía y tarde y noche, casi a veces con el local completamente lleno, a esto, estar bastante más vacíos. Hay un poco de actividad todavía, pero muy poca.